¡Gracias! 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 La familia ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Santiago ¡I differentiate! No se te, no se te No se te, no se te No se te, no se te No se, no se te No se te, no se te No se te No se te, no se te No se te, no se te No se, no se te No se te, 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 no se te, no se te 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 No se te, no se te, no se te No se te, no se te No se te, no se te, no se te No se te, no se te, no se te No se te, 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 no se te 3 horas por la familia familia gracias a la familia la familia linda quiñones gracias rosalía y llegó el tigrillo angelito llegó tu pie derecha ahí están los amigos chivolitos los íntimos con el empresario navarrete ahí está papá bueno familia estamos en conayca estejando este gran vamos a dar una vuelta de frente vamos a salir por tratar vamos a ir atrás estoy viendo adelante está disfrazada el diego los ha visto dice que han venido tía el diego los ha visto se entiendan viniendo no ya nos vamos a la siguiente casa no 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 Seguimos, seguimos con los rodillos de la iglesia. 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 y ya se ha recorrido por la plaza principal y la indígena me conecta con la familia su caray y eso sí y 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 que tiene nuestro querido Conay. Ahí está, listo. Continuamos, continuamos. Vamos, vamos, familia, no hay sur el caray, eh. Vamos a bailar, vamos a gozar. Vamos, vamos a bailar y a gozar. Gracias por la gran cervecita, eh. José Lito Canchurica. Y de un salvador macha, eh. Gracias por ese cariño. Para la familia más santiagera. La familia no es el caray. Vamos, Ferse. Las manos arriba. Los brazos arriba. Vamos, Antonio Canchurica. Gracias, mamá. 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 Vamos, Melanio. Gracias, mamá. 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 ¡Vamos, Chino Anai! ¡Se lucha, se lucha! ¡Gurito con Anaica! ¡Vamos, Carlene! ¡Vamos, Madrina! ¡Y yo no estoy unista, Anai! ¡Gurito con Anai! ¡Y yo no estoy! ¡Gurito con Anai! ¡Y yo no estoy! El equipo más completo, ¿ah? ¡Ganú por Producciones! ¡Gosón, Ángeles de Cielo y la Mamita Flor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, Tía Dora! ¡Vamos, Tía Dora! ¡Vamos, Tía Dora! ¡Vamos, Tía Dora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay! ¡Saludos para migrantes amigos de Chilo Pampa! ¡Saludos para Margarita Rinda! ¡Y eso, eso! ¡Vamos, Bismarck! ¡Ay, Santiago, Santiago! ¡Vamos, tío Chela! ¡Eso, eso! ¡Saludos para Yulissa Anaya! ¡Claro, mamá! ¡Vamos, vamos, vamos Anaya! ¡Vamos nosotros ya no hay! ¡Vamos, vamos, vamos Anaya! ¡Vamos nosotros ya no hay! ¡Vamos nosotros ya no hay! ¡Eso, eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, sí. Sí, súper bien. ¡Qué fuerza crema de esta tierra! ¡Chávera esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tengo que ir a una casa! ¡Muy bien! ¡Vamos a matar! Gracias por visitarnos a esta casa Nos complace dar unos pequeños agazajos a la familia Esperemos que también para el próximo año estemos unidos todos Gracias por acompañarnos hoy día Bueno, presente, toda la familia, gracias, me parece que acá las familias debemos estar así unidos, familia Anay, todos para aproximarnos de repente mucho mejor porque la frente mente a mí me han invitado nomás, yo estoy invitada nomás No, no, Anay es invitada, Anay es patriarca De repente voy a estar otra socia más sin eso No, eres socia, eres soca de la socia Así es que tengo que hacer presente, las cosas tengo que decir la verdad Acá cada vez tengo de mis sobrinas, ¿no? Para que me puedan escuchar Acá tengo que decir, no me gusta, hoy están diciendo así No, no me gusta, a mí me gustan las cosas, la verdad Presente, así como somos Anay Las cosas así, la diagüe Gracias, sí es Anay, sí es Anay Sí es Anay, sí es Anay A ver, mi hija, no me necesito decirnos todos Familia Anay Zulcaray, una vez más presente en este humilde hogar Muchas gracias, quedo muy agradecido con su presencia de ustedes Creo que más palabras no tengo que decir y seguiremos unidos como todo, hemos todo viniendo, haciendo Y esperemos pues al otro año que vengan más sobrinos, que nos faltan bastante Y bueno, pues hay que invitarles, hay que dejar abierta a la familia Anay que se unen más Como Zulcaray también que se unen también, se están uniendo cada vez más Y me da gusto así, con fraternidad, en familia, ¿no? Familia Anay Zulcaray Muchas gracias una vez más por esta presencia de ustedes, este hogar humilde Muchísimas gracias, quedo muy agradecido con toda la familia, gracias En esas palmas, en esas palmas ¡Bravo! ¡Si ya no hay! ¿Vas querer agua? Sí, pasa Viva, viva Tomarco Yo te he hecho un sorbo y esta, tomando el cake una fuga un poco de chai y jure ala 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 ¡que rico! ¡Carajando! Que rico ¿estás bien? ¡Ah, si se busca! ¡Aca hay vasito con vasito! Sí, vasito Gracias por ver el video.